Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. La Laguna Caquenwincul para esperarlo a los chicos de los colegios, una fiesta para que venga la gente. El asado, el mate, que vengan si quieren venir a pescar también. Un lindo lugar para disfrutar en familia, estar acá, muy lindo, es lo que tenemos acá en Maipú. Y acá en familia, amigos, la estamos acomodando, dejándola linda, tratando de que sea para todo el pueblo, para todo, el turista, el pueblo. La verdad que estoy muy contento con la gente de Maipú, que nos está ayudando, viene, disfruta. Hay que esperar que estén los días lindos y, qué sé yo, de a poquito van a empezar a venir y acá los vamos a estar esperando. En este momento, sinceramente, no. No hay un gran pique, pero hay que esperar el tiempo y, qué sé yo, el clima, más que nada. Déjame recordarle a la gente que la entrada es libre. ¡Suscríbete al canal! Hoy en Maipú nos encontramos con acumulaciones y permanencias de masas de aguas, producto de que en el tramo del canal Bícoli, comprendido entre la laguna Caquel Huincul hasta la Magdalena, se ubica frenado como un verdadero dique los escurrimientos naturales, situación que ha generado ventajas para las superficies rurales ubicadas sobre la margen izquierda del mismo y problemas de acumulación excesiva de agua en las áreas rurales ubicadas en la margen derecha del canal, como así también en barrios de la ciudad de Maipú, ya que al colmarse los sectores descriptos margen derecha del Bícoli, no permiten que los desagües urbanos, Canal Montarcé, Pluviales Sur Maipú, Canal Iribarne y Canal Elizondo, Pluviales Norte Maipú, puedan garantizar el escurrimiento de los excedentes en el tiempo adecuado. Hoy el agua escurrida de la ciudad de Maipú se encuentra retenida por el terraplén del canal Bícoli, canal construido en forma transversal al natural escurrimiento del agua, donde la laguna Caquel Huincul hasta aproximadamente la laguna Yerua, donde el canal comienza a respetar la pendiente. Dicho terraplén se extiende por más de 16 kilómetros, reteniendo en esa extensión el normal escurrimiento donde se acumula el agua de los canales pluviales de la ciudad y también juntando y acumulando el agua que vierte el canal Chacabuco y Toruno, el primero de estos canales que conduce agua desde el partido de Guido y Ayacucho. Durante 2008 se abrió el terraplén de 16 kilómetros, una brecha a la altura de la laguna de Yamagüida, coincidiendo con la pendiente natural y el ingreso del canal Chacabuco a la mencionada laguna, de aproximadamente 12 metros de ancho. La brecha es insuficiente para que en un tiempo normal se escurra el agua, como ocurría antes del terraplenado en ese canal. A su vez, el agua demorada en su pasar, si supera el terraplén y sigue la pendiente natural, se encuentra con otra obra que es clandestina y vuelve a obstruir el escurrimiento, generando acumulación y lentitud en el drenaje, poniendo en grave riesgo la inundación a la ciudad de Maipú, y desde allí el agua se conduce por el canal 3F hacia el canal 2, desembocando finalmente en la ría de Ajo. Todo el expuesto se encuentra documentado con un estudio realizado por la Universidad de La Plata. El viernes 2 de octubre se va a realizar el tercer provincial de gimnasia deportiva masculina en la ciudad de Lanús. Participarán 13 alumnos en distintas categorías a cargo del profesor Mariano Descalchi. Todo muy bien, estamos trabajando con lo que es gimnasia deportiva masculina, en este caso junto con el profesor Joaquín Sosa, en el grupo tarde, es el grupo avanzado, el grupo que está participando de lo que es la Federación Monarense de Gimnasia, en este caso ya en los últimos preparativos, para lo que va a ser el tercer y definitivo provincial en la ciudad de Lanús. O sea, Mar del Plata fue la primer sede, Lanús la segunda, y se repite en este caso lo que es la ciudad de Lanús, más precisamente en el estadio, bueno, que es más conocido por el fútbol, el estadio del club atlético Lanús. Perfecto, sí, como te decía, el provincial es el tercero, el definitivo, esos tres provinciales, como te nombraba, Mar del Plata y los dos de Lanús, sirven para formar un ranking, que la Federación Monarense después da la última evaluación, cómo se ubican para participar en la Argentina, o sea, en Nacional, el año pasado se realizó en la ciudad de Mendoza, tuvimos la oportunidad de ir por segunda vez a Mendoza, y este año todavía están deliberando si va a ser en la ciudad de Santa Fe o en Rosario, aparentemente serían en Rosario en el mes de noviembre, así que bueno, como te decía, los chicos trabajando duro, preparándose, es un provincial y después lo que es el nacional, y tratando también dentro de lo que es la competencia individual, la competencia por equipo, ya que tenemos en este momento, ya están prácticamente de los 10 chicos que van a participar del provincial y del nacional, 6, 7 chicos se están integrando ya al equipo de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, por el momento muy satisfechos, junto con los profes, también aclaro Jorge Dubois, es el otro profe, el tercer profe, que trabaja en el turno mañana con edades más pequeñas, que también en ese caso tenemos dos alumnos que están participando en nivel D, y tenemos 4 o 5 alumnitos también que están en nivel promocional. La fecha de lo que es el provincial, en Lanús, es el 2 de octubre, cae viernes, porque es viernes, sábado y domingo, 2, 3 y 4 de octubre, y en este caso, a diferencia de los torneos que siempre nos tocan domingo, nos toca el viernes, así que ahí estaremos temprano, ya para partir al Polideportivo Lanús, y bueno, por supuesto, con todo lo que implica, ¿no?, esta preparación para un evento tan importante, y una vez más Maipú está presente con la gimnasia, representando a la provincia de Buenos Aires. Bueno, mirá, las edades rondan desde los 7 años hasta los 17 años, las categorías son categoría mini, categoría menor, categoría infantil, cadetes y juveniles, o sea que, salvo la categoría mayor, abarcamos todas las categorías, así que bueno, como te decía, en este nivel D, un total de 10 chicos, hay dos nenitos que no van a participar, pero ya tienen participación de los otros dos provinciales, así que estamos en un número de 12 chicos que creemos que es muy importante, más en la gimnasia, un deporte que, bueno, a diferencia de los deportes masivos, cuesta un poquito más todo lo que es el trabajo, y el entusiasmo tiene que ser muy grande por parte de los chicos. Cerca del año 96 empezamos con masculina, y en un principio era muy poco conocido, y por hoy con todos los medios, bueno, han visto a Federico Molinari en los Juegos Olímpicos, ya un deporte que ya tiene un conocimiento más importante. La gimnasia es un deporte donde te trabaja mucho la destreza, la fuerza, la flexibilidad, la acrobacia, ahí estabas mirando recién, observabas muchos trabajos en tabla de pique, son ejercicios de riesgo, lleva un tiempo que lo aprendan, uno por ahí lo ve y dice, che, qué lindo lo que hace el chico, lleva tiempo, mucho trabajo, es mucha coordinación, es acomodar el cuerpo en el aire, ante un mortal, que todos lo conocen como vuelta en el aire, se llama mortal adelante, puede ser agrupado, te tira un poquito lo que es la tabla de pique, lo que es la lengua de salto, que estabas mirando, que bueno, ese aparato que tiene forma de lengua, por eso es la lengua de salto, que reemplaza el famoso cajón, antiguamente el cajón de salto, que hemos usado en la escuela cuando éramos chicos, así que ahora la lengua de salto, el cajón no existe más, y lo que es el suelo, se le llama la tamblinera, que tiene todos los resortes abajo, una alfombra, donde pasan con media luna, rondó, morteros, mortales, o sea que la gimnasia es muy abarcativa y requiere de mucha capacidad, pero lógicamente todo se aprende, hay chicos que aprenden más rápido que otros, pero tenemos casos de chicos que han empezado muy de cero, que les ha costado mucho, y bueno, con esfuerzo y sacrificio, y con ganas, y con un poquito de pasión a este deporte, que tenemos los profes y que queremos contagiar, los chicos salen adelante y todos pueden participar, y todos lo pueden lograr, como siempre digo, se puede, y me parece que lo han demostrado año a año, hemos tenido muchísimas alegrías con la gimnasia, y los chiquitos van paso a paso, de a poquito formándose, así que bueno, que se formen como gimnastas, más que como gimnastas, como personas, así que bueno, esperemos que este deporte siga adelante, y bueno, uno con su pasión, con los profes, que lo mismo, tanto Joaquín como Jorge, que también lo desarrollan de esa manera. Los días de entrenamiento, turno mañana, lunes y miércoles, de 10 a 11 de la mañana, y el turno tarde abarca lunes, martes, jueves y viernes, de 16 horas a 17, 30 horas, así que siempre hay tiempo, las puertas están abiertas, y cualquier chiquito que se quiera acercar, lo puede hacer, me ve a mí, o a Joaquín, o a Jorge, y ya bueno, lo ponemos en conocimiento, para que comience este deporte, que siempre nos gusta que los chicos arrimen. ¡Suscríbete! Lleva a Maipú donde quiera que estés, te invitamos a seguir las noticias, las 24 horas, en las redes sociales, y en internet, www.municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú te quiero, noticias actualizadas, todo el día, todos los días. Los deportistas, Lisandro Ferrari de Maipú, y Sebastián Traullet de General Guido, ambos representantes, de la Escuela Municipal de Deportes, fueron elegidos, para formar parte, de la Selección Nacional Argentina, el objetivo de la convocatoria, es que ambos, puedan disputar, en torneo sudamericano, de menores, en Villa María Córdoba, que se desarrollará, del 7 al 11 de octubre. Mirá, te comento, que, el mes de octubre, precisamente, del 7 al 11, se va a estar, desarrollando, en la ciudad, de Villa María Córdoba, el torneo, sudamericano, de menores, y tenemos, en estos días, hemos tenido, la grata noticia, de que, dos jugadores, que representan, a la Escuela Municipal de Deportes, Maipú, van a ser, integrantes, de ese plantel, es el caso, de Lisandro Ferrari, que juega, en Maipú A, y, de Sebastián Trullé, jugador de handball, de General Guido, que representa, al equipo, que es Maipú B, así que, muy contentos, por esta convocatoria, de los chicos, ellos vienen participando, del Prohan, que es el programa, de detección de talentos, que tiene, su concentración, en la ciudad de Mar del Plata, ellos estuvieron, en una concentración, en, fuera de lo que fue, provincia de Buenos Aires, y ahí, es donde, el cuerpo técnico, del Prohan, determinó, que, eran, parte del plantel, que va a representar, en el mes de octubre. Sí, mirá, ahí, siempre, yo resalto, el trabajo, en conjunto, que se hace, con, con la gente, de deportes, con la comisión de padres, hay un apoyo, muy importante, es más, cuando nos toca viajar, por ahí, comentamos, como, como trabajamos acá, y con la infraestructura, que contamos, todo el mundo, se maravilla, porque, la realidad, de otros municipios, no es la misma, y, este, siempre digo lo mismo, no, creo que no, no quedan muchas excusas, hay que ponerse a trabajar, aprovechar, el poder, este, hacerlo de esta manera, con, elementos, y, y, poder viajar, para competir, que es fundamental, y, en el caso particular, de Humboldt, bueno, el hecho de que se haya implementado, este programa, que es el Prohan, y que, permite la detección, de muchos talentos, fuera, de lo que es el ámbito, de Capital Federal, y Gran Buenos Aires, viene bárbaro, porque no resultaba, así antes, generalmente, los planteles, de Selección Argentina, estaban conformados, por, mayoría de jugadores, de Capital Federal, o del Gran Buenos Aires, bueno, ahora se ha abierto, mucho más, y, vos fijate, que, de 16 jugadores, que van a ir a Villa María, 6, pertenecen, a clubes, que están participando, en la Asociación Atlántica, que es donde nosotros competimos, son categoría, 2001, y, 2002, en su mayoría, son 2001, así que, tienen, 14 años, o están por cumplir, los 14 años, y, bueno, imaginate, uno también fue chico, y, creo que, el sueño de todo chico, es, vestir alguna vez, la camiseta de una selección, independientemente del deporte, ¿no? Y a ellos, que se les dé esta posibilidad, a los 14 años, es algo espectacular, así que, lo importante, es que sepan aprovechar, esta experiencia, y, sin duda, que si, le va bien, van a tener, más chances todavía, de, poder, ser parte, de otros planteles, cuando, eh, vayan creciendo, ¿no? Así que, y también deja la puerta abierta, para otros chicos, porque eso, es una manera de mostrar, que también acá, por esta región, se trabaja, y bien, esto también sirve, y mucho, para, para difundir nuestro deporte, ha sido, otro pilar importante, ¿no? El hecho de que los, eh, los chicos, por ahí, puedan ver, a través del canal, de cable local, durante años, partidos, o imágenes de handball, que antes, por ahí, no era un deporte tan conocido. Hasta aquí compartimos, Maipú Informa TV, el encuentro diario, con más noticias, del partido de Maipú, los invitamos a seguir informados, las 24 horas, en las redes sociales, en la web, municipiodemaipu.com.ar, Facebook, municipiodemaipu, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, municipiodemaipu, Buenos Aires, Muchas gracias, por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro. Gracias, y hasta el próximo encuentro. y hasta el próximo encuentro. y hasta el próximo encuentro.